Cuidado con mi pierna 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 Se complica del problema que planteó, eso le aseguro yo Se agacha de atrás la perra, pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó Cuidado con el perro que muerde callao, amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao, los perros del curro los tengo enredados Cuidado con el perro que muerde callao Cualquiera tiene un perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao Yo tengo una perra china, allá en mi casa amarrada Fíjate si es delicada, camina con gasolina El otro día en una esquina, se le paró su carruaje Y un perro que iba de viaje, la enganchó por el rabito Y le llenó el tanquecito en el último garaje Cuidado con el perro que muerde callao, amarren el perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao, los perros del curro los tengo en vacuna Cuidado con el perro que muerde callao, la viejita primitiva El corazón se enfermó y el médico le injertó El corazón de una chiva, de la operación salió Bien puede nada se queja, lo único que le acompleja Y ahora tiene otro motivo, que cuando berrea un chivo Hay que amarrar a la vieja Y no con el perro que muerde callao Un perro del curro los tengo en rega Y no con el perro que muerde callao Un hombre que cerrabó, el vientre con una cerca Y con sangre de una puerta, el médico lo inyectó El doctor certificó, el diagnóstico del ser Pero resulta que ayer, me dijo su primo Paco Y ahora cuando veo un buen raco, no encuentra que cosa hacer Y no con el perro que muerde callao La barra en el perro no estaba quitando Y no con el perro que muerde callao Un día yo estaba fiestando, en un santo celebraao Sentí olor a bacalao, y dije están cocinando Allí me flote cantando, para portarme mejor Y resulta que el olor, lo que estaba sucediendo Que había una latica hirviendo, llena de ropa interior Cuidado con el perro que muerde callao La barra en el perro no estaba quitando Cuidado con el perro que muerde callao Tremenda latica con olor a bacalao Cuidado con el perro que muerde callao Los perros del curro los tengo en rega Cuidado con el perro que muerde callao Yo fui novio de Lorenza Una vieja quincayera Que de cada sobaquera Se podían hacer los trenzas A mí me daba vergüenza Y la mantenía en raya Desde el pecuezo a la talla El churre se hacía tabaco Si así eran en los sobacos Como será en la quincaya Cuidado con el perro que muerde callao La barra en el perro no estaba quitando Cuidado con el perro que muerde callao El día que yo nací Nacieron varios poetas Y jambines y violetas Y jambines y violetas Se brotaron sobre mí Fue cuando Tata Solín Bailó el son de Bibigagua Y cuando en Remanganagua La vieja doña Dominga Parió un muchacho sin piernas Y otro con piernas y magua Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro no estaba quitando Cuidado con el perro que muerde callao Cualquiera tiene un perro que muerde callao Cuidado con el perro que muerde callao Los perros del burro que están enredados Cuidado con el perro que muerde callao Para el día que me muera Van de hacer ya dos panseones Para el día que me muera Van de hacer ya dos panseones Uno pa' que chin mi cuerpo Y en el otro los millones Cuidado con el perro que muerde callao Tremendo millones con olor a bacalaao Cuidado con el perro que muerde callao Un hombre rifo a cojines El otro rifo a colchones Un hombre rifo a cojines El otro rifo a colchones Y al hombre de los cojines Le tocaron los colchones Cuidado con el perro que muerde callao Amarren el perro no estaba vacunao Cuidado con el perro que muerde callao A una niña de quince años La regaño tu abuelita Porque la encontró en el baño Haciéndose la bobita Cuidado con el perro que muerde callao Tremenda bobita con olor a bacala Cuidado con el perro que muerde callao Te lo digo mi vida no es tan vacuna Cuidado con el perro que muerde callao Una niña de quince años A su madre le pregunta Si los zapatos de los hombres Tienen tacones la punta Y la madre le responde Con la boca llene risa Los que se pone a tu padre Llenan de goma maciza Cuidado con el perro que muerde callao Me lo llevo a cantar este perro callao Cuidado con el perro que muerde 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 callao Gracias por ver el video.